buenas noches buenos días buenas tardes en cualquier parte del mundo me acaba de comprar estaba con la hipnosis y miren mi percepción o la guía porque yo soy guiada por dios uno cuando se deja guiar por dios se le sale bien y tuve una percepción pero es que esto sí es de esas cosas que que son como un milagro mire me puse a sacarle todo esto porque yo quería ver qué grado de humedad tenía él tenía el pino la corteza de pino en la que venía sembrada la farinosis y pues éstas yo las veía como muy secas pero como le parece que cuando fui profundizando pues ya la estaba viendo como húmeda y casi casi que me devuelvo y no iba a escuchar más pero mire con lo que me encontré miren ahí a nuestra amiguita como le parece una babosa metía ahí entre la entre la plantica y pues ahorita si se va a ir a comer quién sabe a quién porque mi planta no se la va a comer si la ven bueno eso es lo que les quería mostrar y está mi nueva plántula que plántula mi nueva planta de orquídeas para la sólo mientras e e e e e Gracias.